Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver a los profesionales de CSGO no teniendo su mejor día en cuanto a movimiento se refiere. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos fallos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Como veis, hasta el mejor jugador del mundo. Tiene momentos así, momentos en los cuales no te sale un salto que te sale los 364 días del año. Así que vamos a ver chicos y chicas, en este caso, algunos fallos. Habrá algunos mejores, otros peores, pero vamos a deleitarnos. De momento, Adrien aguantando tranquilamente a Boltz, solo le queda Fallen. Y esto que acabáis de ver, me ha pasado a mí. Y la verdad, no sienta... Dice Bow flaseado. Flaseado no estaba. Créeme que te sientes estúpido. Eso a mí me pasó en una partida de Facebook, quiero recordar. Hasta aquí no he llegado, las cosas se han dicho, esto nunca me ha pasado. Me imagino a Nuki diciendo, pero compañero... ¿Vale? ¿Este clip? No sé si lo hemos visto. ¡Ah, que se suicida! Intenta hacer el salto y se suicida. Y se suicida. Taco mirando diciendo, pero vamos a ver, con cena, compañero. ¿Qué te pasa en la cabeza? Creo que van a querer hacer el Rambus y le va a salir mal. Seguro. Ahí lo tenemos. ¡Doble Rambus! Vamos a ver. ¡Carencias! Carencias por todas partes, hemos visto ahí. No ha salido ni uno, claro. Los de detrás tenían menos cupabueno y electrones que... No tomando la mejor decisión del mundo, aunque van a ganar la ronda. Este fallo no será recordado por toda la historia. Ok, Tapsen. Y evidentemente, ahí ha faltado horas de pierna en el gimnasio para impulsar mal a Tapsen. No sé de quién ha sido la culpa. Ahí, si ha sido del de abajo o del de arriba. Fer fallando el surf. Tengo que ser sinceros. Yo no sé hacer surf. Y eso, la verdad, es que aún me repatea las cosas como son. Es que no sé si es que me falta algo en el cerebro que no me permite hacer surf. Los Rambus sí me salen, tengo que reconocerlo. Está llorando ahora mismo. Está llorando. Se quita los cascos diciendo, he hecho el ridículo y todo el mundo lo ha visto. Vamos a ver a Denis. Sacar el que está 7 de vida. No pasa nada, Denis. Hemos visto cosas peores. De momento, para vosotros, ¿quién es el ganador? Decírmelo. Contra Existence. Bueno, al menos es un equipo de casa, ¿no? Al menos es un equipo de casa. Vamos a ver a Santares. Vale, intenta saltar a la ventana y creo que van a ver carenciando. Vale, está diciendo que en Jungle hay una VP. Por corta también hay otro. Le mata. Quiero que cheques ya el momento, por favor. Bien, ahora se va a suicidar. Cuando le he visto a tan poca vida solo quedaba el suicidio. Vale, JKS con el primero. Con el segundo, está 9 de vida. Le tiro a Molotov. Y carencias, JKS. Carencias. Bueno, pues ya tenéis la entrada de Belibre, ¿no? Pero en este caso, los jugadores de Genji que no se atrevían ni a pusear. Y eso que se ha suicidado, el único son Holder. Vale. No confío. Vale. Bueno. Ahí debéis. Esto, creo recordar, que no ha sido hace mucho. Las cosas, ¿cómo son? Al menos se lo toma con humor. Debéis es una persona... ¿Qué otra cosa? No, pero sonrisa tiene un rato. O sea, le gusta... Ay, Sonic. Ay, Sonic. Ah, toma por culo. A ver. Ahí, si visteis el vídeo del otro día, hay un spot en el cual no te puedes suicidar. Te quedas ahí guardando el alma. Pero no ha intentado ni buscarlo. Vale. Ya cuando ves eso, dices, cuidado. Cuidado. ¿Con la Tech N9 se puede? A ver. Yo creo que ahí el destino quería deciros algo, ¿no? En plan, en el universo. Si a la primera no sale, a la segunda... O sea, es como las segundas partes de las felis, que normalmente no son buenas. Pues en este caso es lo que ha pasado. Vale. DeVice, espero que no seas tú. ¿Qué te pasa, DeVice? ¿Qué te pasa? No le gustan las alturas a DeVice. Creo que tiene vértigo. Como achiste. Si a algún no se ha reído, decídmelo en los comentarios, por favor. Lo aprecio. Vale. Naito, vamos a ver. Jugador danés, si no me equivoco. A cinco de vida. Se va a intentar saltar la ventana y... Oh, Dios mío. Corto circuito. Es lo que acaba de pasar, chicos y chicas. Vale. Jugador de Gambit intentando spotear. Yo la cuchillaba, yo. Creo que se lleva el número uno. Creo que se lleva el número uno. Qué mierda se acabo de ver. Qué mierda se acabo de ver. Bueno, Prima, lo siento mucho. Los jugadores de Clownain diciendo, en serio, estamos perdiendo contra esta gente. Aquí acaba de hacer hostia puta, tío. La de la cuchillada así. O sea, pienso que ese es el peor, porque intentas ir de listo y encima te la devuelven, ¿sabes? Vamos a ver. Gente que está cegadísimo. Vamos a ver, ¿cómo se suicidan ahí? En vértigo, desde luego, estamos viendo la mayoría de las jugadas. No sé si hubieran ido. Ay, Fallen. Ay, Fallen. En un 11 a 13. No me hagas eso, cabrón. En un 11 a 13. De verdad, tío. No vamos a ver cómo acaba, ¿no? Porque está largando. Vale, no. Uy. Por cierto, Alu se ha ido de Ence No sé si lo sabíais ¿Qué os parece? Decídmelo en los comentarios ¿Pero cuántos años llevaba en Ence? ¿Tres años, si no me equivoco? Y Fallen, que me da que... Carencias, ¿no? Ahí lo tenemos Regalándole rondas a Alu Alu celebrándolo con el equipo Diciendo, madre mía Digo, ahora falta que Alu vaya y la cague ¿Sipex? Cuando jugamos en esa partida 1 vs 1 Qué hijo de puta, que bien hacía Surfe Mola que los jugadores de Cotex Ser profesionales sepan hacer de todo Eso habla muy bien de ellos ¿Cuántos hemos visto ya en Vértigo? Flaming, no pasa nada, han habido muchos Vas perdiendo 14-5, tampoco Era la mejor ronda de la historia Y eso es un Rambus, lo sé Y aquí Fallen, lo siento mucho Pero carencias y encima te las llevas Me acuerdo de esa jugada Me acuerdo de esa jugada Ahí Major Qué ganas de ver otra vez a Major En el máximo nivel Aunque ahora, si no me equivoco Está... Ay, no me acuerdo en qué equipo está jugando Pero si no me equivoco Está jugando con Jotita Uy, Wardle Había miedo ahí Vamos a ver, Wardle Intentará volver a ventana Y por eso se suicidará Vamos a verlo Aquí con su compañero Su roza Con esto acabamos el vídeo De échase porque Wardle Se ha ido a valorar Estas cosas que pasan ahí Dicho esto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado del vídeo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau